Inventario 18BE51281 corresponde a un vehículo Nissan Platina modelo 2006 color anaranjado Presenta daño en ambas suspensiones del lado izquierdo La suspensión delantera recorrida, rin doblado, llenta dañada Suspensión trasera chueca Fase delantera tallada, lado izquierdo, punta con parrilla y emblema El motor aparentemente completo, cuenta con su batería, portafiltro de aire y computadora La suspensión delantera recorrida, rin doblado, llenta dañada Su salpicadera, tallada, igual que la puerta Parabrisas no se alcanza a ver dañado, la antena incompleta, el espejo completo Varios rayones en puerta trasera Pasamos al interior, vestiduras de tela, vehículo estándar, cuenta con estéreo original En la cajuela cuenta con llanta de refacción, llanta dañada Su costado abollado Suspensión trasera chueca, rin doblado, llanta rota Su fascia, tallada y abollada, pintura se le está botando Llanta trasera derecha, baja, rin ligeramente doblado La vista del colombat La vista del colombat Se le estábando Puede la falta deTa La vista del colombat